En el programa hoy es muy común que el conductor Chano Jurado, realice un recorrido en el foro para mostrarle al público como es el foro detrás de cámara y divertir un poco más a los televidentes. Durante el recorrido se topó Andrea Legarreta y Galilea Montijo a quienes les dijo que mostraran ante la cámara que es lo que llevan en sus bolsas cuando acuden al trabajo por lo que Gali bromeó diciendo que ella tenía un arma por lo cual no la podía mostrar. Yo no te lo puedo enseñar porque yo traigo mi AK-47, expresó Gale y ante Chano. Por su parte la esposa de Eric Rubin sacó todas sus pertenencias dejando a sus fans sorprendidos pues como cualquier mujer Andy llevaba un espejo, rizador de pestañas y hasta un perrito de plástico. Por su parte los fans del programa comentaron una vez más los divertidos vídeos de Jurado quien se ha vuelto un elemento importante en el matutino. Me encanta Andrea y Raúl Araiza y Galilea son mis preferidos, me encantan el programa hoy y Andrea Gali y el negro son lo máximo no me lo pierdo saludos y bendiciones desde Colombia, ellos son los mejores. En esta nota, Galilea Montijo programa hoy.